Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Como capitán se encontraba número 6 Andrés Zúñiga Álvarez y número 19 Patricio Sánchez Carmona por parte del equipo de Los Gamos y estamos a punto de comenzar este gran encuentro. Buenas tardes. 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 de Kiko y van a marcar el castigo desde el desde el punto extra indican que hubo un movimiento y hasta apenas lo están marcando los oficiales ahí vimos también la intervención de directivos para indicar que fuese marcado correctamente viene el intento de punto extra son 5 horas de castigo son desde la yarda 8 viene Tamés viene con la patada va a ser buena y continúa el marcador 7 a 0 y ya se prepara el equipo de los gamos para dar la patada número 11 Axel Ayoria Domínguez Bustamante viene la patada y viene el posible regreso por parte del equipo de los lobos y viene el regreso por la banda derecha pero mejor decide salir del terreno de juego vendrá segunda oportunidad para los lobos perdón primera oportunidad para los lobos va a venir primero y 10 cerca de la yarda 20 sale la jugada viene el acarreo por el lado derecho trata de seguir moviéndose pero va a ser detenido segunda oportunidad segundo down y una de las 6 yardas para avanzar sale la jugada viene el acarreo por el centro pero se cierran los espacios impidiendo el equipo de los gamos seguir avanzando el equipo de los lobos vendrá tercer down tercer down formación divide van a buscar por aire tiene la presión ahí coreback y va a ser detenido atrás nuevamente gran trabajo por parte de los gamos y quien hace el sac va a ser 9 o 5 Mauro Antonio Bautista Flores por parte de los gamos sale la jugada viene la patada de despeje y va a venir el regreso por parte del equipo de los gamos pero se sale del terreno de juego viene ahora primera y 10 y el balón está colocado en la yarda 42 del territorio de los lobos sale la jugada se bota para atrás Tamez busca receptor lanza el pase el pase es incompleto en la anterior jugada buscaban a Patricio Sánchez Carmona número 19 de los gamos viene segunda y 10 por avanzar Diego Ulises Tamez Ortega como fuere va número 7 de los gamos sale la jugada y viene con Giovanni Martínez por el centro explota y sigue avanzando sigue moviendo las piernas no logran detenerlo excelente jugada por parte de Martínez y van a marcar un castigo de último momento antes de haber entrado a las diagonales y desafortunadamente este castigo les va a quitar esa gran jugada la anotación que ya tenía Giovanni Martínez en sus manos y viene primera oportunidad primero y gol de acuerdo a los oficiales pero sería primera oportunidad primero y 10 porque de hecho están dentro de la yarda 15 tiene que moverse las cadenas sabe la jugada viene la carrera por parte de Martínez que busca para el centro se va a meter y va a ser touchdown ahora sí anotación y ya consiguen 6 puntos más el marcador 13 a 0 a favor del equipo de los Gamos viene la jugada viene la patada y va a ser bueno y vamos con Axelayoria para la patada de Kiko se prepara y viene la patada y ya venía el regreso por el lado izquierdo sigue avanzando se deja ir y va a ser detenido cerca de la yarda 30 primero y 10 para los Lobos viene el primero y 10 y el balón está colocado en la yarda 36 del territorio de los Lobos primera y 10 por avanzar se prepara para sacar la jugada viene por el lado derecho lanza el pase el pase es completo número 7 conectando muy bien y en la tacleada se encontraba número 25 Francisco Leonardo Paniago Aibar y número 33 Santiago Miguel Jiménez López sale la jugada viene la carrera por el centro número 11 hasta que va a ser detenido por parte el número 75 José Emilio Morales Martínez José Emilio Morales Martínez fue el integrado de hacer el tacleo viene segunda y 7 por avanzar trip de lado izquierdo está de la jugada y va a llegar ahí número 10 a detener rápidamente al corredor tenemos a Ángel Trejo Granados del equipo de los Gamos deteniendo atrás y vendrá ahora tercera oportunidad tercera y 11 y ahora por avanzar tercera y 11 se sale la jugada pero van a castigar me parece el castigo va a ser en contra del equipo de los Lobos 5 yaras de castigo procedimiento ilegal vendrá nuevamente tercera y 16 ahora por avanzar y hay un castigo vamos a ver a quien le marcan el castigo van a marcar el castigo en contra del equipo de los Gamos al parecer de acuerdo a lo que indica el referee una invasión de campo defensivo viene tercera oportunidad sale la jugada la corredoría de la izquierda lanza el pase el pase incompleto cerca de ser interceptado pero también voló un pañuelo en el campo gol personal en contra del equipo de los Gamos venga Kike si puedes primera oportunidad sale la jugada y viene por el lado derecho sigue moviendo las piernas y va a ser detenido segunda y nueve por avanzar para los Lobos viene formación dobles gemelos en escopeta el coreback sale la jugada pero no han sacado la jugada de hecho van a marcar si la van a marcar ya que ingresó prácticamente más de 5 yardas el jugador de digamos acaba siendo una invasión y vendrá ahora segunda y cuatro por avanzar segunda y cuatro el balón está colocado cerca de la yarda 30 aproximadamente será en la yarda 25 en la yarda 25 el segundo del balón y las oficinas nos indican que ya con esto va a dar por terminado el primer cuarto de encuentro vámonos al segundo cuarto va a haber no, nada más estaban esperando que saliera bien la jugada pero vamos a ver que marcan el castigo va a ser en contra del equipo de los Lobos segunda oportunidad la jugada viene por el lado derecho lanza el paso de último momento el paso es incompleto ya había quemado al córner la jugada viene por el lado derecho y le van a caer atrás número 5 le cae y va a ser Mauro Antonio Bautista Flores el que hace el sac y vendrá tercera cuarta y largo viene cuarta oportunidad situación de patada de espeje una patada que va a salir del campo de juego cerca de la yarda 5 del territorio de los Gamos vendrá primera oportunidad para Gamos que anda 9 minutos 49 segundos primera oportunidad están justamente en la yarda 5 al parecer no en la yarda 6 el equipo de los Gamos sale la jugada y viene la entrega de balón que buscan con Martínez nuevamente y va a buscar por el lado derecho sigue avanzando y se puede escapar a toda velocidad ya cruza la yarda 50 la 40 la 30 la 20 la 10 la 5 y va a ser touchdown Giovanni Martínez el encargado de hacer la anotación Giovanni Martínez Almeida así que son 6 puntos más 20 a 0 hasta el momento viene el intento de Punto X ha venido por 2 puntos del equipo de los Gamos venga arriba arriba vamos 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 sin niebla sin niebla la jugada viene el paso por el lado derecho el paso es incompleto y el Punto X no va a ser bueno buscaban a Ioria y vendrá ahora el kickoff por parte del equipo de los Gamos y ya se prepara el kickoff por parte del equipo de los Gamos y al parecer el encargado de dar las patadas será Diego Tamés listos derecha listos izquierda y vámonos con la patada una patada que hay complicaciones el regreso ahí en el centro del campo una patada de mediana distancia vendrá primera oportunidad cerca de la yarda 34 para el equipo de los Lobos esa es la jugada viene la entrega de balón y viene su carreo por el lado derecho pero no había espacios por donde intentaba correr el equipo de los Lobos segunda oportunidad van a marcar otro castigo pero vamos a ver de quién de quién es el castigo solamente detuvieron la jugada debido a ahí le faltaba algún jugador de Lobos así que vamos a repetir este segundo down segunda oportunidad pero van a marcar un tiempo fuera los Lobos segunda oportunidad dobles gemelos para el equipo de los Lobos salió la jugada bola del lado derecho lanza el pase el pase es completo y va a ser detenido cerca de la yarda 40 en el tacleo tenemos al número 33 de los Gamos Santiago Miguel Jiménez López tercer down y hay movimiento pero vamos a ver ahora en contra de quién lo marca lo van a marcar el movimiento en contra del equipo de los Lobos ya todo todo en serio tercera oportunidad sale la jugada viene Rolando del lado derecho Curebach trata de meterse ahí dentro de la bolsa va a ser detenido quien lo detiene va a ser ahí número 53 del equipo de los Gamos Gael ladrón de Guevara cuarto down situación de patada después de cuarta y largo viene la patada una patada alta tiene un bote a favor y luego en contra tocando el balón ya ilegalmente y vendrá ahora primera oportunidad para Gamos en su yarda 38 viene primera oportunidad 10 yards por avanzar sale la jugada James en los control le lanza el pase en movimiento el pase es incompleto desafortunadamente no se le puede quedar con el balón número 27 Marcos Ayoros Lucí Barrientes segunda oportunidad para los Gamos segunda y 10 por avanzar James en escopeta dobles gemelos busca receptor se mueve dentro de la bolsa rola de la izquierda busca receptor lanza el pase va largo demasiado largo para el receptor buscaba en el número 13 Diego Alejandro Herrera del Río termina ahí la jugada y vendrá tercera y 10 tercera oportunidad dobles gemelos sale la jugada tiene la presión lanza el pase el pase es completo con Axel Ayoros pero vamos a ver lo que indican los oficiales lanzaron un pañuelo van a marcar hombre inelegible situación de pase cuarta y 15 de acuerdo a lo que indican los oficiales van a indicar que declinaron el castigo para forzar la cuarta oportunidad viene cuarta y 9 situación de patada de despeje también será el encargado de dar la patada para la jugada viene la patada una patada con buena altura y van a pedir recepción libre ya tocó el balón el equipo de los lobos y va a recuperar el equipo de los gamos así que vendrá primera oportunidad para el equipo visitante viene primera oportunidad pero va a venir primera oportunidad para el equipo de los lobos indican los oficiales que no fue bola o balón suelto así que el equipo de los lobos tendrá primera oportunidad primero y 10 y el balón está cerca de su yarda 30 sale la jugada y viene por el lado derecho trata de moverse ahí vía terrestre pero termina la jugada y vendrá segundo down segunda y 9 por avanzar por el equipo de los lobos y hay movimiento nuevamente en la ofensiva del equipo de los lobos el cual estos castigos han estado trazando el encuentro ya que el reloj se para en el momento de hacer los castigos y vendrá ahora segunda y 14 sale la jugada viene por el centro tratando de ahí de avanzar por parte del equipo de los lobos sin embargo quien detiene esta ofensión me parece que va a ser número 75 y también número 10 número 10 Ángel Trejo Granados y número 75 José Emilio Morales Martínez sale la jugada tercera oportunidad va a rolar para el back del lado derecho suelta el pase es desviado indican que es desviado nada más no fue balón suelto así que gran jugada por parte de la defensiva ahí veíamos el número 5 Mauro Antonio Bautista Flores y nuevamente Ángel Trejo Granados con el número 10 viene el cuarto oportunidad citación de patada de espeje viene la patada de espeje y viene Axel Ayoros por el lado derecho sigue avanzando y regresa ahí el balón por el lado derecho vuela un pañuelo al momento del regreso van a marcar un bloqueo ilegal son 10 yares de hecho va a ser un juego personal primero y 10 sale la jugada Tamez busca receptor tiene la presión y le van a caer atrás ahora hizo gran trabajo la línea defensiva de los lobos y detienen atrás a Tamez consiguiendo el sac segunda y 15 por avanzar después de haber sido detenido trip del lado izquierdo flesta el lado derecho viene la optativa por el lado derecho con Giovanni Martínez sigue avanzando no lo logra detener se iba a tropezar pero sigue moviendo las piernas ya llega a la 20 a la 10 a la 5 y va a ser torcida nuevamente de Martínez Giovanni Martínez Almeida consiguiendo otra anotación y una escapada prácticamente de 75 yardas prestaba el valor de la yarda 25 y ya así consigue otra anotación el equipo de los el equipo de los Gamos 26 a 0 hasta el momento viene el movimiento del lado derecho sale la jugada viene el pase pase completo lanza el pase y va a ser bueno gran jugada una jugada prácticamente de truco por parte del equipo de los Gamos pero un castigo en la jugada vamos a ver que indicaba el oficial el pase ahora en este momento fue lanzado por Diego Alejandro Herrera del Río en la recepción por Axel Ayurria Domingos Bustamante y el castigo va a ser un hombre ineligible en situación de pase así que se repite el punto extra sale la jugada viene Giovanni por el centro va a ser bueno el punto extra y dos puntos más así que el marcador es 28 a 0 hasta el momento primera oportunidad sale la jugada y viene una gran patada por Tamés que va a llegar cerca de la yarda 15 viene un regreso por parte del equipo de los lobos una patada que regresa Lobos hasta la yarda 30 un poquito más allá de la yarda 30 todo de pronto donde indiquen los oficiales que se queda el balón se prepara para sacar la jugada viene por el lado derecho el corredor número 11 pero ya va a ser detenido quien detiene en esta ocasión va a ser número 14 tenemos a José de Jesús Chávez Verbes y no va a dar tiempo para sacar otra jugada los oficiales dan por terminado esta primera mitad del encuentro el marcador hasta el momento será de 28 puntos para los gamos 0 puntos para el equipo de los lobos regresamos en un momento con la segunda mitad y vamos a iniciar este tercer cuarto del encuentro el marcador hasta el momento 28 a 0 a favor del equipo de los gamos la patada inicial será por parte del equipo de los lobos y viene la patada una patada con larga distancia y viene el regreso por parte del equipo de los gamos viene Axel Lalloros por el lado derecho sigue moviendo las piernas y va a ser detenido cerca de la yarda 38 pero también voló un pañuelo en el campo de juego venga 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 yo si no 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 ¿Te gusta comer? ¿Neguita? ¡Hola! ¿Ya suena la derecha? ¡Hola, la chica! ¡Hola, la chica! ¡Hola, la chica! ¡Hola, la chica! ¿Qué chica? ¿Se puede ser un chico? ¿Se puede ser un chico? ¿Está por estar al saldo? ¿Los pañuelos qué? ¿Los son más caros todos los chicos? ¿Los son más caros todos los chicos? ¿Están? ¿Los se van a matar? ¿Se puede ser la chica? ¿El castigo tiene que ser la chica? ¡¿Dos castigos!? ¡¿Dos castigos!? ¿Dos castigos? ¡Una vez, se puede ser la chica! ¡Muy bien, no hay un castigo! ¡Los los campos! ¡Los los campos! ¡En la chica! ¡Equipo Lobos! ¡Y la chica! ¡En la chica! El castigo fue primero durante el cambio de posición, un bloqueo ilegal, y después aplicó un taclado de la barra en contra del equipo de los Lobos, aplican ambos, así que termina ganando el equipo de los, digamos, aún así son cinco yardas de ganancia aparte donde dejó, viene primera oportunidad, viene el acarreo por el centro, se abre el espacio y viene el número cuatro en el acarreo, llegando cerca del medio campo, y vamos a ver que marcan los oficiales, número cuatro en el acarreo Fabián Mauricio Mañón Martínez, fue el encargado de hacer el acarreo en esta ocasión, pero también voló un pañuelo en el campo de juego, vamos a ver que indican los oficiales. Se levanta el pañuelo, castigo sin efecto, pañuelo sin efecto, mejor dicho, y vendrá primera oportunidad, primer down en la yarda, fue la misma en su rato, sale la jugada, primera oportunidad, en la yarda, cuarenta y seis, viene nuevamente Mañón en el acarreo, y viene ahora segunda, la segunda y cuatro yardas por avanzar y nuevamente Mañón sigue avanzando por el centro, va a ser detenido y vendrá tercera oportunidad, viene tercera oportunidad, tercera y cuatro todavía por avanzar, también son los controles, formación de estropeza, trip del lado derecho, sale por el lado derecho, el pase es completo, pase Kitsch, número 19, a Patricio Sánchez Carmona, dobles gemelos, sale la jugada y viene Mañón en el acarreo que busca por el centro, y va a venir, segunda oportunidad, segunda y unas ocho yardas por avanzar para el equipo de los Gamos, segundo y ocho por avanzar para los Gamos, dobles gemelos en formación, Tamez y Mañón como en escopeta, toda la jugada, viene Mañón siguiendo los bloqueos, sigue por la banda izquierda, sigue moviendo las piernas hasta que le van a caer encima, van a ser detenidos, pero vendrá tercera oportunidad y dos yardas por avanzar en el, en la jugada, tercera y dos por avanzar, dobles gemelos en la formación, nuevamente Tamez y Mañón en escopeta, sale la jugada, va a ir por ahí, lanza el pase, va rápido por lado izquierdo, conectando con Diego Alejandro Herrera del Río, y van a mover las cadenas nuevamente, el equipo de los Gamos, viene ahora primera oportunidad, primero y diez para el equipo de los Gamos, ya en zona roja, en la guerra dieciocho del territorio de los Lobos, dobles gemelos, y viene el movimiento, en el acarreo por el centro, número 21, Santiago Levy Amador Rivas, el cual va a conseguir unas tres yardas y vendrá segunda y siete. Segunda oportunidad, dobles gemelos, viene el acarreo por el centro con Santiago Levy Amador Rivas, que busca ahora por el lado derecho y va a ser detenido, vamos a ver si gana yardas, parece que no va a haber ganancia en esta ocasión, sí, una dos, dos yardas, creo que vendrá tercera y cinco por avanzar, tercera oportunidad, cinco yardas por avanzar, para la jugada, viene por el centro, Fabián Mauricio Mañón Martínez, que intenta nuevamente la carrera, en esta ocasión reacciona muy bien el equipo de los Lobos, vendrá cuarta y nueve. En cuarto, van a solicitar que el balón cambie del lado del campo, porque intentarán un punto, bueno, un intento de gol de campo, tres puntos van a intentar el equipo de los Gamos, el balón está en la yarda 17, es decir, que será cerca de un intento de 35 yardas, el encargado de dar o hacer el intento será Diego Ulises Tamés Ortega, ya se prepara el equipo de los Gamos, sale la jugada, un centro complicado, no pudo colocar bien el balón el holder, termina la jugada y vendrá primera oportunidad para los Lobos, viene primera oportunidad y ahora va a ser detenido, así que vendrá ahora segunda oportunidad para el equipo de los Lobos. 3 minutos 19 segundos y contando, este tercer cuarto de encuentro, rola foreback, va a buscar por aire, tiene la presión, se quita uno, pero va a llegar ahí, número 33, a hacer el sack, bueno, a detenerlo porque no terminó siendo sack, será Santiago Miguel Jiménez López. Tercera y 7 por avanzar para los Lobos, van a buscar por aire el pase completo del lado derecho y va a salir del terreno de juego, quien hace el tacleo en esta ocasión va a ser número 85 Emilio Redondo Meneses del equipo de los Gamos, el equipo de los Lobos logra mover el balón y mover las cadenas, está de la jugada, viene el acarreo por el centro, termina ahí la jugada y quien detiene el acarreo va a ser número 14, José y Jesús Chávez Verbes. La jugada viene por el centro del acarreo, número 2, pero ya va a ser detenido. Primera oportunidad, 10 horas por avanzar, por la jugada, trip del lado derecho, viene el acarreo por el centro, pero ya va a ser detenido y ya con esto prácticamente vamos a dar por terminado ese tercer cuarto del encuentro. Vámonos al cuarto cuarto con un marcador hasta el momento de 28 puntos por el equipo de los Gamos, 0 puntos por el equipo de los Lobos de Toluca. Viene en la yarda 49 del territorio de los Gamos, primera oportunidad y 9 por avanzar para el equipo de los Lobos. Viene directa con el coreback por el lado derecho, van a conseguir un par de yardas y vendrá tercera y 7 por avanzar. Tercera oportunidad, rola coreback del lado izquierdo, lanza el pase, pase incompleto, no había nadie donde lanzó el balón, de hecho salió el balón, vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, situación de patada de despeje, a entregar el balón al equipo de los Lobos. Viene la patada, una patada cargada del lado izquierdo para los Gamos, tiene un voto a favor, pero sale del terreno de juego, así que vendrá primera oportunidad para Gamos. Primera y 10 por avanzar para el equipo de los Gamos. El balón está colocado en la yarda 25 del territorio de Gamos. Viene por el centro de la carrera con Giovanni Martínez, sigue moviendo las piernas hasta que va a ser detenido, pero tiene un buen avance, cerca de 3 yardas, segunda y 7 por avanzar. ¡Venga! ¡Venga! También está en los controles, doble escamelo, formación en escopeta, suelta el brazo, pase incompleto. Buscaba su receptor número 13, pero no se pudo quedar con el balón. Buscaban justamente a Diego Alejandro Herrera del Río. Tercera oportunidad, tercero y 7 por avanzar. y una formación dobles gemelos con escopeta Tamez y Martínez y viene Tamez por el lado derecho tiene la optativa con Martínez y se va a escapar, sigue avanzando por la banda derecha no lo logran detener, llega a la 20 a la 10, a la 5 y touchdown del equipo de los Gamos consiguiendo 6 puntos más y poniendo el marcador 34 a 0 así que nos vamos con el punto extra vamos a ver si el equipo de los Gamos decide irse por 2 y terminar con el encuentro o van a ir por 1 y todavía darle juego a este encuentro sería el intento de punto extra van a ir por 2 puntos quieren terminar este encuentro con 8 minutos 29 segundos por por jugar sale la jugada viene Tamez y entregan a Giovanni Giovanni viene por el centro va a ser buena el punto extra y ya con esto se va a dar por terminado el encuentro con un marcador final 36 puntos para Gamos 0 puntos por el equipo de los Lobos de Toluca y con esto nos despedimos vamos a dejar las últimas imágenes felicidades al equipo de los Gamos al equipo de los Lobos un duro encuentro pero a seguir trabajando todavía queda una larga temporada por recorrer así que muchas gracias por acompañarnos los dejamos con las porras hasta luego como se va a ir por medio camino vamos a grabar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!